Número 20 de esta división nacional en su grupo dúo décimo, bienvenidos al recinto ferial en Alcalá para albergar esta jornada número 20 entre el equipo local, el Complutense Alcalá que marcha décimo tercero con 22 puntos frente al líder equipo local primero los nuestros, el equipo de Fran Beltrán que va a salir con Fran en portería Fortea Oreiro, Elías y Oscar Mesa por delante, Cristian y Roberto serán la pareja de medio centros la derecha se meterá como siempre por dentro, Paulo Iago, la izquierda para Serrano enganchando Hugo de Llanos en punta para el gol Enrique Herrero, ese es el equipo de Fran Beltrán del juvenil P para medirse a un Complutense Alcalá el conjunto local el equipo de Carlos Legazpi que va a salir con Mario en portería, línea de 4 en defensa para Dola, Huerta, Samu y Marcos sala de máquinas para Guille escoltado por Alonso y José, la derecha para Luis, la izquierda para Tiri en punta para el gol estará Alex, pues ya están los protagonistas, los 22 futbolistas en el rectángulo de juego también listo, también preparado para disfrutar, labor más fácil también para el colegiado que da su ok, que arranca el partido en el recinto ferial Muy profesional y creo que también lo notan, sé que la semana ha sido muy interesante Cuidado, cuidado con eso, la ha tenido Tiri A colación de lo que acabamos de ver, es que claro, hay que tener mucho cuidado que estos campos Con David Serrano, Inter, nada de David Serrano, se quiere marchar, continúa David Serrano Deja para Oscar Mesa, Oscar Mesa, Hugo de Llanos, buen control, buen control, buen control Ahí está, bajo palo se evita el primero del partido, la tuvo el Real Madrid, la tuvo Hugo de Llanos Importantísimo, como decimos, los controles, fíjate, el control orienta hacia adelante luego como la pisa, como controla el balón y lástima porque hubiese sido un... Desde media larga distancia Exacto, eso es una opción que hay que barajar, por supuesto Ahí está Roberto, que de esto también sabe, el balón para Hugo, fuera Lástima Encontró de nuevo el espacio en esta ocasión Roberto Martín El desmarque, se marcha, desviado, vuelve a tener una más, God Llanos Bueno, muy bien, está con total seguridad Ojo el balón, a la espalda, buscando precisamente la carrera de Enrique Herrero No hay fuera de juego, Enrique, 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 Enrique La parada de Mario, que evita el primero del partido de nuevo Mario Y ya acumula muchas ocasiones claras Sí, muchas ocasiones Ahora De Enrique Y buena mano, eh, del portero Tiri encarando a Cristian David, que viene a hacer la cobertura Cristian Ojo con Tiri, Tiri dentro del ara, continúa Uy, buen cambio de ritmo Balón, bajo, palos Buena respuesta del Correiro Sí, muy bien Y como decimos, al final son futbolistas rápidos Hemos visto... Bueno, del campeón del mundo, por otra parte Ojo, ojo la falta, que viene David Serrano, que le puede pegar David Serrano El misil continúa David Serrano a la segunda Dos tiempos Hay portero Atrapó Mario Eso lo dijo en... Hacíamos antes en rueda de prensa Y bueno, se agradece, ¿no? Porque el resto lo ha hecho perfecto Mira Roberto, aquí puede ser Roberto Contra el cuerpo del defensor Queda suelto Hugo de Llanos En qué movimiento Hugo de Llanos Qué parada de Mario Qué parada de Mario Se puso la capa Y sabes en qué se convierte Mario Para evitar el primero del Real Madrid Qué jugada de Hugo de Llanos Otra más Y igual que Hugo en la primera parte Sobre tu futbolista Media punta Que juega en el medio del campo Con gol Pues lógicamente Tiene un valor espectacular Ojo por la izquierda Serrano, Serrano, Serrano Fuera Sigue haciéndose muy, muy grande Portería del Complutense Alcala Largo Buen desplazamiento Hace la banda izquierda Con protagonismo de nuevo Para Serrano La pide Pablo Iago Recibiendo Hugo de Llanos Hugo de Llanos En el 1-2 Se marcha Hugo de Llanos Hay qué jugada 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 Bueno, 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 bueno Hugo de Llanos Golazo del Real Madrid Qué jugada de Hugo de Llanos Se marcha del segundo Se marcha del tercero También sale un cuarto Pues también del cuarto Se marcha del guardameta Y se la deja en bandeja Pablo Iago Que la manda a guardar Marca el primero El Real Madrid Lo marca Pablo Iago Pero el gol Es de Hugo de Llanos Bueno, otra jugada más De Hugo de Llanos Gol del Real Madrid Que bajo mi punto de vista Podría haber llegado mucho antes Pero bueno, nunca es tarde Al final creo que Ahí está recibiendo Cambiando el ritmo Bien Hugo de Llanos Que se intenta marchar Ojo Enrique La presión Con problemas Pablo Iago El segundo Pablo Iago Marca el segundo El Real Madrid Lo marca también A vez una indecisión Otra vez aparece Pablo Iago Zona central No se lo piensa Ni un solo instante Golpea seco Abajo Donde duele Marca Empeine Total De su pieza izquierda Y bueno Pues segundo gol De Pablo Iago De Pablo Iago En el día de hoy Goleador también Donde los haya Queda en el campo El balón para Serrano Serrano Pablo Iago Buscaba el hat-trick Buscaba el balón Para casa Pablo Iago Pero yo creo que ahí Más sino Pablo Iago Pero vamos Cualquier futbolista Ahí fíjate Tienes golpeo Para un equipo Y para un entrenador Es fundamental Y para él Para seguir su progresión Oscar Mesa Dejando Serrano Serrano dentro De la balón Atrás Enrique La parada de Mario Que está haciendo Todo lo posible Todo lo posible Quiero encaje más goles El completense El galá Buena jugada Pues muy buena jugada De nuevo Buen golpeo De Enrique Que quiere su golito Pero bien colocado Enrique Herrero No lo consiguió Pero vuelve 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 El balón a los dominios Del Real Madrid Se podía preparar Para el disparo Roberto Y falta Falta sobre Roberto Martín Peligrosa A favor del equipo De Fran Beltrán Falta en las inmediaciones Del área Y evidentemente Falta bastante peligrosa Controló Y buscó el recorte Eso es buena señal Pero se duele bastante Uy pero mira Se lo llevan brazos Directamente Pues espérate A ver Lo llevan brazos Intentaba el de Zaragoza Zafarse de la presión De los futbolistas Del completense Alcalá Pelotazo Que recupera Elías Elías Balón para Joan Joan por la izquierda Sale por mediación De nuevo de mesa La pone mesa Babacar Babacar el tercero El tercero para el Real Madrid Buen centro de mesa En el segundo Estaba con la caña Preparada Babacar Dicu Marca el tercero Para el Real Madrid Baba Tercer gol Un gol más Que suma Que suma Baba Que está Creando el árbitro Su cronómetro Y hasta aquí Final del partido Victoria Y tres puntos Del líder Del Real Madrid Que ha ganado 0-3 En un campo complicado Como es este Recinto ferial Con los tres goles En la segunda parte Hay que trabajar Hay que trabajar Ha habido que trabajar mucho Cierto Pese a un rival Que estaba Bueno pues Cinco puestos por arriba ¿No? Del último clasificado O sea un equipo Que a priori No era Excesivamente complicado Pero ni mucho menos Si piensas así Pues pueden venir Cosas que no son muy agradables En este caso El Real Madrid Ha salido Con muchísima intensidad Además lo hemos comentado Desde el principio Ha ido a por el partido Ha costado meter Hasta en la segunda parte No lo hemos visto Pero al final Partido muy bueno De los de Frank Meltan Pues muchas gracias Miguel Palencia Un placer como siempre Y a todos Por acompañarnos Un día más En Real Madrid Televisión Hasta la próxima La victoria De nuestro Real Madrid Juvenil B Y la victoria También de nuestro Infantil